Buenos días, mi nombre es Justin de Quito B y hoy vamos a aprender a producir un abono. Lo primero que tenemos que tener es un vidrio cortado o una maceta. Lo segundo es tener tierra o abono. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar el abono y vamos a ir echando al buidón o a la maceta. Un poquito, un poquito. Y se derrama un poco. Vale, una vez que tenemos el asiento o el bidón cortado, tenemos que agarrar las semillas que nos lleva a ser. Lo primero que tenemos que hacer es cortarlo. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar las semillas y las ponemos abajo. Un poquito. Ahí. Y vamos con el costo. En el centro. Vale. A los centímetros. Aquí. Vale. La otra. La otra. Ahí. La otra. Ahí. La otra. Una vez que hayamos puesto las semillas, le echamos un poquito más de tierra. Y listo. Y listo. Tenemos que revisar de 4 a 5 horas diarias porque este es el sol. Y no se olviden de ir fijándose a ver cómo va quedando. Muchas gracias. Plantamos acelga, zapallo, miren que grande esa cebolla de verdeo. Más zapallo por aquí y más verdeo. Buena idea para protegerlos de rocío. Estar con el verdeo por acá de todo un poco. Por acá de todo un poco. Y ya suave. Ya suave. Tingamos un poco. Cerramos incómodos.